Varios colegas me mencionaron a Nicolás y el trabajo que hizo para el laboratorio de gobierno de Chile y el nombre volvía a aparecer así que acá está la entrevista con Nicolás Rebolledo. Si no escucharon las otras entrevistas sobre el laboratorio de gobierno de Chile se las recomiendo. Elisa Briones en el capítulo 21 y Oscar Díaz en el capítulo 35 nos cuentan con diferentes perspectivas su experiencia como diseñadores de servicios trabajando para este laboratorio pionero en Latinoamérica. Volvamos a Nicolás. Es diseñador de servicios e investigador. Trabaja en Inglaterra y en Chile. Tuvo un rol fundamental en la creación del laboratorio de gobierno de Chile. Él participó en el armado de la estrategia de innovación del laboratorio y en esta entrevista nos va a contar sobre esto, sobre su trabajo actual y lo que planea para el futuro. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Hola, soy Nicolás Rebolledo. Soy diseñador de servicios y trabajo en el Royal College of Art. Y soy chileno. Y contanos, ¿qué estuviste haciendo últimamente? Interesante. En términos de trabajo, hoy día tengo tres temáticas, tres áreas de interés que están cruzadas también como por las dimensiones del quehacer. O sea, tengo una empresa que acabo de armar en Chile, en la cual estoy muy entusiasmado. Y la armé con los mismos compañeros con los que iniciamos el laboratorio de gobierno en el 2014. Con Juan Felipe López, que era su director ejecutivo, y con Michelle Salaquet, que era su productor creativo. Y junto a otra persona que se llama Hernán Orellana, armamos una empresa que se llama Service Design Unit, cuyo objetivo principal es hacer proyectos de diseño de servicios y expandir ese campo en Chile, que es mi país natal. Así que estoy viajando y estamos armando esa empresa. Y ahí estoy dimensionando práctica. Vamos empezando a hacer algunos proyectos. Luego la mayor cantidad de mi trabajo está en Londres, en el Royal College of Arts, donde soy profesor del Master of Arts en Diseño de Servicios. Y ahí dirijo una plataforma que se llama la Plataforma en Políticas Públicas, donde básicamente hacemos proyectos con instituciones públicas, ocupando diseño de servicios y diseño estratégico. Vamos despacito. Contanos de la Plataforma de Políticas Públicas. ¿Eso quiere decir que son colaboraciones entre cursos, estudiantes y ministerios, municipalidades? ¿Cómo funciona? Claro, funciona de la siguiente forma. O sea, primero darte quizás un overview de cómo funciona el programa de diseño de servicios en el RCA. Creo que eso es importante. Básicamente es un programa de dos años. Es un Master of Arts. El Royal College of Arts es solo posgrado. Entonces es una escuela que solo tiene posgrado. Este máster, en el fondo, funciona como un programa de dos años que es práctico, que todo funciona a través de hacer proyectos en un estudio, digamos, muy al estilo Bauhaus, diría yo, como antiguamente Bauhaus. Y sobre eso tenemos módulos que son lectivos. Tenemos seminarios, clases y workshops sobre los proyectos. Los estudiantes hacen alrededor de seis, siete proyectos en los dos años. Entonces la Plataforma de Políticas Públicas, que es Políticas Públicas e Innovación Social, lo que yo hago es que proveo oportunidades a los estudiantes para hacer proyectos. Entonces yo armo partnerships con instituciones públicas y privadas, diría yo, porque tiene más que ver con problemas públicos. Y al mismo tiempo coordino los distintos módulos académicos que se dictan para apoyar el desarrollo de esos proyectos, como algunos módulos de innovación social. Pero no todos los hago aquí, sino que yo no, pero me preocupa que esto tenga como un sentido, digamos. Entonces colaboro mucho con visiting lecturers, invito practitioners a hablar de ciertas cosas. Pero lo que yo más me dedico es ayudar a los estudiantes a desarrollar proyectos que tengan partnerships reales, digamos, como bien tú decías, ministerios, instituciones públicas y así, digamos. Es un trabajo más en el máster. Y lo que te comentaba, que esto está relacionado a mi trabajo de research que estoy haciendo en el RCA, que es la tercera cosa. Es un proyecto sobre salud mental, servicios digitales y inteligencia artificial. Y es un research que básicamente es desarrollar servicios basados en datos. Y eso es un trabajo que se vincula con el teaching, pero que es más que nada research. Y hacemos servicios y diseñamos cosas, digamos. Entonces me divido como, tengo que hacer como tres dimensiones. Perfecto. ¿Y qué tipo de cosas diseñan en salud mental? Nosotros estamos en el research, que es bien interesante, estamos tratando de juntar tres tipos de metodología. O sea, diseño especulativo con diseño de servicio y con diseño de productos digitales. Entonces lo que básicamente hacemos es un industry research que trabajamos con una compañía que se llama Telefónica Alpha, que es un centro de innovación en torno a servicios digitales en salud. Y lo que nosotros hacemos es diseñamos desde visiones, service visions, como escenarios sobre los cuales uno podría actuar con servicios digitales basados en la explica artificial. Pero ahora también estamos desarrollando MVPs, o sea, como pequeños productos, pilotos de servicio, y testeando eso con usuarios. O sea, entonces el research que estamos haciendo es como desde los escenarios más generales de visión en servicio hasta cómo eso se vincula al desarrollo de un producto con un segmento de usuario específico y con qué tecnología lo podemos probar. Entonces estamos como navegando en ese rango, digamos. Y mi interés como research en el fondo es bien metodológico. Es como decir, ¿cuáles son los componentes que las distintas aproximaciones de diseño tienen que nos permite crear un modelo de innovación más amplio y más comprensivo? Desde la estimulación de problemas al medio de producto. Y supongo que estos procesos de innovación son bastante colaborativos, o sea, que no lo hacen solos, sino que médicos, enfermeros y pacientes son parte de la ecuación, ¿no? Claro, ahora cuando yo digo salud no me refiero necesariamente al ámbito clínico. Nosotros estamos trabajando en well-being y en subclínicos. O sea, yo no trabajo ni con pacientes ni con doctores ni con enfermeros. Tiene todo que ver con mental health well-being. O sea, como salud mental, bienestar de salud mental. No sé si me podría traducir esa forma. Entonces, por ejemplo, temas como estrés o ansiedad o aislamiento. Entonces, no es para gente enferma, por decirlo de alguna forma, sino que tiene que ver con una cosa como antes que eso, que se llama subclínico. Entonces, no son servicios de salud para el sector salud. No estoy en hospitales, no es mi tema. El proyecto en el que estoy a cargo ahora es un proyecto que tiene que ver justamente con ver cómo se puede ocupar diseño de servicios y diseño en general para explorar visiones sobre servicios digitales que se pueden usar para aumentar la resiliencia en salud mental, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que estamos haciendo, este es un proyecto de investigación industrial que está asociado a una telco importante que quiere cambiar su... Está explorando, digamos, dónde poder agregar valor en el futuro. Y ellos están tratando de imaginar qué tipo de servicios basados en machine learning, en deep learning o en inteligencia artificial, por decirlo de alguna forma, pero en ese sentido, podrían ellos emplear para ayudar a las personas a aumentar la agencia que ellas tienen respecto de su salud y su felicidad o bienestar. O sea, cómo la gente se apropia del conocimiento alrededor de la salud. Sí, no es exactamente eso, sino que es, por ejemplo... A ver, tú... El argumento es el siguiente. Mucho... El 70% de lo que ellos llaman el global disease burden, que es decir, la gente que... O sea, las enfermedades que impactan los sistemas de salud, pues de alguna forma. El 60%... Ese 70% son enfermedades crónicas, del cual es el 70% de ese... Perdón, el 60% de ese 70% ellos argumentan que... O sea, argumentan que son enfermedades que uno se causa a sí mismo. Por decirlo, dormir mal, estar estresado, fumar, beber, etcétera. Entonces, bajo esa perspectiva, hay que decir, si es que muchas de estas enfermedades crónicas tienen como causa acciones que nosotros hacemos a nosotros mismos, ¿cómo nosotros podríamos cambiar esas conductas? Es decir, ¿cómo entonces cómo ayudar a la gente a dejar de fumar, a dormir mejor, a manejar mejor el estrés? Y eso, como concepto en general, lo trabajamos con esta idea de resiliencia en salud mental, pensando de que muchos de los problemas de salud mental son producidos por el entorno, por las dimensiones sociales a las cuales uno está involucrado, y también por el tipo de conductas que uno desarrolla. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que estamos nosotros investigando es cómo, qué servicios digitales, principalmente, podríamos nosotros hacer para que las personas, o cierto tipo de personas, pudiera, en el fondo, cambiar esas conductas. Y eso es más o menos lo que estamos haciendo. Ahora, desde una perspectiva metodológica, que es lo que más me interesa a mí, nosotros estamos mezclando, por decirlo así, diseño especulativo, tratando de imaginar futuros donde la tecnología podría estar un poco más avanzada, y pensando también en las consecuencias, o en las futuras enfermedades mentales, digamos. Ya hay todo un trabajo ahí de forecasting y construcción de escenarios, de tendencia. Y luego estamos ocupando diseño de servicios para agarrar algunos de esos escenarios, involucrarnos. Nuestra agencia, digamos, respecto a nuestra salud mental, podríamos decir que está asociada a la relación que tengo con otras personas, o sea, relaciones interpersonales, la relación que tengo con mi dinero, con el consumo, la relación que tengo con el trabajo, la relación que tengo con mi espiritualidad, y así otras dimensiones. Y frente a eso estamos trabajando escenarios futuros en cómo esas distintas dimensiones se van a ver afectadas por tendencias sociales, culturales, políticas, tecnologías, en fin. Una vez armados esos escenarios, construimos ciertos briefs, y sobre esos briefs ocupamos diseños de servicios para crear visiones de servicios futuros. Por ejemplo, no sé, la relación con mi dinero, en el futuro va a estar muy mediada por, no sé, la desigualdad, por decirlo así, pero también por los cambios medioambientales. Estoy poniendo un ejemplo. Sobre eso construimos un brief, creamos una visión de servicios y estamos en el tercer nivel, que yo creo que es lo más difícil, digamos, es agarrar un servicio futuro y ocupar metodologías del emprendimiento experimental o Lean Startup para probar esas visiones de servicios con MVPs en el presente. Y ese es un poco el modelo que estamos desarrollando, que es decir, cómo podemos juntar distintas metodologías para imaginar, pero también prototipar servicios que potencialmente podrían aportar a este brief. O sea, la idea es como que van a terminar creando nuevas empresas que pueden llegar a ofrecer estos servicios. Exacto. Y lo interesante nosotros como researchers dentro de eso es hacer como un arco, digamos, un arco especulando qué es lo que podría ser el futuro y después volviendo al presente, evaluando si esas visiones de servicio son deseables, factibles y viables hoy, digamos. Perfecto. ¿Y este trabajo, ¿cuánto tiene de participativo el trabajo especulativo que hacen? ¿Ustedes hacen talleres o entrevistas con diferentes tipos de gente que pueda usar estos servicios en el futuro? Sí, pero yo creo que para ser bien, yo creo que no es un proceso participativo. Yo creo que es un proceso muy de involucramiento con usuarios y personas. No es participativo en el sentido de que no estamos creando una comunidad de prácticas, digamos, en torno al proceso, sino que más bien es participativo al interior de la compañía y con los distintos stakeholders. Es de cara a las personas porque hacemos un proceso muy de cara a los usuarios. O sea, estamos ocupando, bueno, hacemos entrevistas, talleres, tenemos ciertas herramientas de investigación de usuarios digitales, en fin, pero no busca la creación de una relación comunitaria de largo plazo, por decirlo de alguna forma. Es bien distinto al trabajo que hacemos con instituciones públicas, como te contaba, en nuestro trabajo en la plataforma de políticas públicas. Ahí sí hacemos procesos participativos porque ahí lo que se busca es ocupar diseño para reconstruir relaciones entre Estado y ciudadanía. Y ahí sí. Y es interesante que lo plantees porque me parece que el diseño centrado en las personas no es lo mismo que el diseño participativo. El diseño participativo yo creo que va más allá. Este proyecto de diseño de servicios en salud mental usando diseño especulativo es realmente pionero. Está muy bueno el encuadre. Creo que a veces, con esto de que los diseñadores de servicios nos estamos metiendo en nuevas áreas todo el tiempo, no nos damos cuenta cuán innovador es lo que hacemos para los que nos reciben. En este caso, los profesionales de la salud. Y son ellos los que nos lo recuerdan. Cuando trabajé en salud maternal me acuerdo como los médicos del equipo insistieron en la necesidad de escribir artículos académicos sobre lo que hacíamos. Ellos nos llevaron de la mano, nos eligieron el journal, nos propusieron una edición especial y nos ayudaron a escribir una contribución en esta área. Y se los agradezco mucho porque si fuera por mí siempre escribo para diseñadores. Es lo que sé y me sale fácil. Escribir para revistas en otras áreas también es importante porque uno aprende a entender qué es lo innovador para ellos, que muchas veces es bien diferente de lo que es innovador para nosotros. Sigamos escuchando a Nicolás. Decí una cosa, hiciste tu doctorado sobre el trabajo que hicieron en el Laboratorio de Gobierno de Chile. Sí, claro. Eso fue súper importante porque quizás para dar un poco de contexto yo soy arquitecto de formación y fui arquitecto durante 10 años desde que salí me dediqué a hacer arquitectura y hacer un par de edificios. Fui profesor de arquitectura también desde mi chico y ahí me empecé a meter a los servicios digitales. En fin, ahí me fui a Londres porque en el fondo me interesaba mucho el tema digital. Y ahí encontré este nuevo campo que se llamaba Enseño de Servicios que me sirvió que me sirvió mucho para volver a lo que realmente me interesaba que era cómo ocupar diseño dentro de los procesos de innovación pública entendiendo lo público no necesariamente como lo estatal sino como aquello que puede producir bienestar a una emisión más colectiva. Yo trabajé harto en política en una época también en servicios digitales para política transmitidos como en marketing político. Entonces eso me llevó mucho a cuando apareció la oportunidad de cuando la presidenta Bachelet lanzó el laboratorio de gobierno nosotros junto a Juan Felipe hicimos una propuesta que cumplió con otras propuestas como de NYU y otra gente más de otras universidades y ganamos esta propuesta o sea fuimos seleccionados para poder armar un poco la estrategia de innovación que iba a tener el laboratorio de gobierno. Entonces eso fue para mí súper importante porque yo estaba empezando mi doctorado y era el caso perfecto para decir que hay que diseñar un servicio desde cero que tiene como problema la innovación pública y aparece el diseño de servicios centrado en las personas como una buena aproximación para poder meterse a eso. Justamente en Inglaterra en el año 2013 en 2014 eso estaba súper creciendo en fin yo estaba recién entrando a la RCI así que terminé trabajando casi un año o un año y medio diría yo en el laboratorio de gobierno en su primera etapa armamos la primera estrategia y otra gente Roman también armamos la estrategia la primera estrategia como el modelo de innovación hice un análisis y observaciones y entrevistas con distintos agentes y actores que estuvieron involucrados en el proceso y a partir de eso escribí una tesis que describe un poco cuál es el modelo de innovación del laboratorio de gobierno y cuál es el rol del diseño como una epistemología alternativa a las ciencias sociales para desarrollar políticas públicas me contás cómo es esto de realmente hacer diseño participativo con la participación ciudadana en el caso del laboratorio claro en el caso del laboratorio de gobierno cuando cuando trabajamos ahí y un poco el modelo lo que buscaba era cómo hacer innovación pública en el caso del laboratorio de gobierno en particular es cómo hacer innovación al interior del aparato público involucrando a los distintos actores que están dentro y fuera de él estos actores son academia son sector privado sociedad civil en su amplio aspecto y usuarios de los servicios también entonces lo que lo que se planteó es que es decir la forma de hacer participación efectiva es decir que efectivamente haya una no solo un involucramiento en el proceso sino que también por decirlo así un ownership una apropiación de los distintos actores de las soluciones y de los procesos de innovación pública lo que el laboratorio de gobierno buscó es crear un sistema que llamamos un sistema de co-creación de valor público que es ofrecer distintas oportunidades a los distintos actores para poder participar en la búsqueda de problemas y generación de soluciones ese sistema de oportunidades de colaboración en el momento que nosotros trabajamos tuvo tres niveles uno que tenía que ver con proyectos específicos proyectos de diseño de servicios para mejorar áreas específicas donde se ocupó el diseño central de las personas y procesos de co-creación y participantes durante el tiempo por ejemplo no sé yo creo que en conocido el laboratorio diseñó una nueva cuenta de la electricidad a través de un proceso nacional muy participativo hicimos proyectos en salud en esa misma área para mejorar la atención primaria ese sería como un nivel digamos proyecto específico ocupando diseño de servicios centrales las personas a partir de procesos colaborativos un segundo nivel tuvo que ver con creación de capacidades en funcionarios públicos y ahí en el fondo son programas de entrenamiento en habilidades de innovación pública donde distintas organizaciones instituciones públicas aplican a este a este fondo y a este programa y durante un proceso más o menos de tres meses de tres a seis meses ellos desarrollan un proyecto y tratan de apropiar digamos este tipo de metodologías y replicar este proceso de co-creación y participativo en sus distintas áreas eso es cuando hacen mucho por ejemplo concursos es el tercero este es el tercero ese segundo se llama experimenta ese segundo se llama hoy día experimenta ha cambiado se ha modificado se ha desarrollado más pero lo que está detrás de eso es ocupar la misma metodología del diseño de servicios pero en este caso ocupado como o establecido como un programa de entrenamiento entonces las distintas instituciones públicas por decirte no sé la agencia de turismo de alguna región aplica se gana este fondo los funcionarios públicos los atienden a una serie de clases pero a través de un proyecto que ellos hacen desarrollan estabilidad y el tercer nivel es un poco lo que quizás dices tú que se llama impacta y aula que son concursos de innovación abierta es decir a partir de proponer de co-crear un problema desde el estado se llaman a distintas instituciones públicos privadas de la sociedad civil a participar con ideas a partir de un proceso de innovación abierta y esos son los concursos que tú llamas ahora el laboratorio se ha desarrollado yo creo que estos programas pueden haber cambiado en fin pero lo que estaba a la base yo creo cuando se creó la estrategia es decir como te decía es decir si queremos avanzar en una participación efectiva de cara a los procesos de innovación pública como el laboratorio propone un sistema de oportunidades de colaboración a los distintos agentes que pueden estar involucrados y ahí hay un desafío como de hacia afuera y hacia adentro por decirlo así hacia afuera es decir cómo logras efectivamente involucrar a un amplio espectro y no excluir yo creo que hay un desafío no sé si se ha evaluado eso o no dado que somos que era el gobierno central y hacia adentro el desafío es cómo hacer que esa participación que esos procesos colaborativos efectivamente generen ideas que sean implementables apropiables con los tiempos políticos con los presupuestos con los procesos propios del Estado yo creo que el laboratorio un poco funciona como esa bisagra y en ese sentido es muy distinto a la otra investigación que yo te decía porque en este caso efectivamente tiene que ver con participación porque la innovación pública tiene que ver con procesos políticos en el caso del mundo privado yo creo que si bien las consecuencias de la acción privada son políticas los procesos no necesariamente tienen que ser participativos es verdad o creo que es verdad porque tampoco o sea que sea privado no quiere decir que no puedan ser procesos participativos ¿no? absolutamente sí absolutamente estoy de acuerdo con eso y eso también está en cuestión pero para mí es una exigencia que lo sea sí estamos de acuerdo en cambio una empresa puede elegir o no ser participativa exacto ahora también eso hay distintos niveles yo no soy especialista en participación ciudadana pero yo me imagino o sea tiendo a pensar de que los niveles de participación dentro del desarrollo de productos y servicios también tienen una función o son directamente proporcionales a la capacidad de apropiación que quizás esos servicios tienen por parte de distintos usuarios es decir hoy día aunque hay contraejemplos muy fuertes pero yo creo que hoy día es muy difícil crear servicios si tú si tú crees que sean apropiados que sean efectivos es muy difícil crearlos diseñarlos de espalda a los usuarios y a los distintos stakeholders yo creo que es bien difícil pero ahora en mi opinión quizás un poco una crítica quizás el diseño de servicios o el diseño central ha sido usado por muchas compañías como un proxy de eso es decir como hacerle tick ok nosotros hacemos investigación de usuarios hacemos personas mapas de 6 folders y con eso es como que tenemos garantizado que escuchamos a los usuarios y a veces me parece que uno se pierde mucho en el método digamos es decir si hicimos workshop si hicimos investigación ok si estamos listos entendimos y nada me parece que todavía hay mucho espacio ahí para desarrollar cómo efectivamente involucrar a las personas en distintos procesos es verdad decime una cosa y vos hiciste tu investigación de doctorado sobre este proyecto del laboratorio de gobierno de Chile si cuál era tu pregunta que quisiste investigar claro la pregunta de investigación fue cambiando pero la primera antes de como te contaba no sé lo voy a repetir pero para mí yo partí mi investigación en un tema nada que ver que era investigar diseño de servicios en el contexto de las ciudades inteligentes por ejemplo así las smart cities investigando eso me di cuenta de que el concepto de smart city en realidad era una marca que estaba bastante vacía digamos y que lo que estaba detrás efectivamente era cómo innovar en el contexto de la gobernanza urbana esa era como mi primera pregunta luego cuando apareció el laboratorio de gobierno como oportunidad y nos involucramos de eso mi pregunta cambió un poco para decir ok cómo el diseño de servicios cómo esta forma de hacer y pensar qué aporte o qué valor puede tener en estos procesos de innovación al interior del aparato público y luego desarrollar el proyecto yo diría que es cuando ya escribí mi tesis creo que mi pregunta tiene que ver con cuál es el rol y el valor del diseño como una epistemología como una forma de conocimiento dentro de los procesos de política pública y yo creo que eso terminó siendo mi pregunta al final es decir como pareciera que y fue interesante porque me investigué y aprendí mucho como de dónde venía el concepto de diseño si yo siendo arquitecto no lo tenía claro y todo este debate si el diseño es ciencia o no es ciencia o si es algo separado me interesó mucho y eso terminó haciendo mi investigación ¿y cuál fue tu manera de investigar? o sea una manera de investigar fue comprometerte y trabajar para el laboratorio supongo hiciste como observación participativa exacto pero al final justamente que es interesante lo que me preguntas porque al final cuando definí que mi pregunta era cuál es el rol y el valor del diseño como epistemología como forma de conocimiento e investigando ahí a los teóricos digamos esta idea que dice Nigel Cross como los design ways of knowing como que el diseño tiene una forma particular de conocer el mundo a partir de básicamente modificarlo y observar y aprender tanto del proceso de modificación como del resultado de esa modificación mi metodología fue action research que le puse un nombre así como action research through design que es decir a partir de diseñar de involucrarme en un proceso colectivo de diseño observar y reflexionar sobre el proceso y ese resultado qué conocimiento yo podía obtener de cuál era el valor efectivamente que el diseño como epistemología tenía en ese proceso bueno es design research ¿no? exacto exacto pero design research desde el action desde la acción de observar la acción y de reflexionar sobre la acción entonces fue un proyecto vía práctica digamos eso es lo que terminó siendo ¿qué descubriste? ahora quiero los resultados yo sé que los resultados de una tesis doctoral son algo un poquito largos y complejos pero quiero la versión concretita los resultados son esa pregunta digamos como cuál es el valor yo creo que uno de los resultados principales fue este que te comentaba antes digamos que yo creo que es la reflexión de mi tesis que es de respectiva del laboratorio o sea al final lo que el diseño ayudó o el valor que tuvo el diseño fue la posibilidad de justamente poder proveer estas oportunidades de co-creación a partir de ofrecer escenarios ofrecer materiales de participación y ofrecer un montón de herramientas de visualización que permitieron hacer construir experiencias de colaboración que pudieron ser escalables en el laboratorio creo que es como una dimensión de mi de mi de mi finding luego hay otra que es más general digamos general y metodológica yo creo que es que cuando el diseño se junta el diseño con la tecnología se junta con la política en el sentido de que con la construcción de legitimidad para poder actuar dentro del aparato público agarra mucha fuerza y yo creo que un finding ahí respecto de la literatura es que hay una despolitización de la acción del diseño del aparato público que se ha convertido en una limitante para que efectivamente pueda alcanzar su potencial yo eso lo digo porque en el caso del laboratorio de gobierno cuando se juntó esa epistemología con un proceso de administración pública y de desarrollo político 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 no en el sentido partidista político en el sentido de la toma de decisiones dentro del aparato del Estado y más allá efectivamente funcionó como un catalizador de estos procesos colaborativos de innovación yo creo que ese es un finding bien principal a la luz de otras experiencias que yo estuve mirando eso diría yo yo creo que hay un tercer hay un tercer nivel pero que es un finding más especulativo o sea que si bien lo vi es bien real me faltó yo creo con mi tesis para poder desarrollar lo que es esta idea que el diseño como una especie de dispositivo cultural por decirlo así con el imaginario que tiene con la visualidad con la actitud de diseñar cuando uno se enfrenta como diseñador con una actitud de diseño a las cosas yo creo que también aportó en cierta medida a un cambio cultural dentro del aparato Google en el sentido de ayudar sobre todo cuando te contaba este segundo nivel de laboratorio que tenía que ver con la creación de capacidades cuando se crea un programa de desarrollo de capacidades basado en esta actitud de diseño yo creo que el cambio cultural del funcionario público va a ser de quizás un burocrata o un innovador público eso yo creo que el diseño ayudó mucho o está ayudando a ese cambio y eso yo creo como te digo es un resultado súper parcial que se vio en el laboratorio pero creo que ahí hay una agenda de investigación más allá que tiene que ver con el apoyo de la construcción de subjetividades distintas y eso me interesó mucho es algo que me gustaría investigar más yo creo que está ahí muy empañado te quiero hacer una pregunta no sé muy bien cómo ponerlo pero a ver si me sale estuve haciendo muchísimas entrevistas a diferentes diseñadores que están trabajando en laboratorios de gobierno estoy con vos cuando decís que el diseño está aportando un cambio cultural adentro del sector público y las organizaciones pero cuando hablamos de esto de cuán político es el diseño lo que me cuesta es entender cuán político es el diseño cuando tenemos diseñadores y laboratorios de gobierno en diferentes tipos de contextos en contextos donde hay gobiernos de extrema derecha a gobiernos de izquierda y sin embargo los diseñadores tenemos como de alguna manera una agenda bastante democrática poco jerárquica al trabajar de inclusividad y accesibilidad ¿no es cierto? ¿cómo es que podemos trabajar para cualquier tipo de gobierno? porque pareciera en un momento que somos completamente técnicos y apolíticos cuando en realidad no es así Sí, es que yo creo que hay una distinción importante que hacen en tu pregunta porque no me parece que el diseño sea político o que la ciencia sea política pero lo que sí me parece es que es muy difícil o yo creo que no se puede separar la acción profesional o disciplinar la acción del diseño o la acción científica de la dimensión política que tiene cualquier acción humana y para mí son cosas distintas o sea es decir no creo que el diseño sea de izquierda o el diseño sea de derecha el diseño es el diseño en epistemología como la ciencia y tú lo puedes ocupar para hacer distintas cosas la forma en que tú la ocupas y decides ocuparla dado que es una disciplina que es un conocimiento intrínsecamente significa que se constituye como un poder entonces si es que cuando uno ejerce el poder uno está básicamente haciendo una acción política para decirlo en términos más sintéticos si es que el diseño es conocimiento y el ejercicio del diseño es el ejercicio de un conocimiento lo que significa poder es muy difícil poder separar ese ejercicio de ese conocimiento de su dimensión política ahora me parece que cuando hay un discurso como despolitizador sería como algo neutro o sea podemos despegarlo de la dimensión de poder que tiene su ejercicio eso es lo que me parece cuando está siendo despolitizado y yo creo en mi impresión yo creo que hoy día es posible de ser ocupado en el sector público en gobiernos de distintos signos es justamente porque y esto es una opinión muy parcial quizás que yo creo que la despolitización es para mí una acción política de derecha digamos por decirlo así y eso yo creo que es mi crítica pero si nosotros los diseñadores estamos armando también la agencia de gobierno o sea que podemos definir qué es lo que estamos diseñando y no solamente implementando unas decisiones que ya fueron tomadas antes entonces definitivamente tenemos una agenda política ¿cierto? la cuestión es cuando los diseñadores no estamos participando de esas decisiones claro pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dices pero lo que me parece es que tiene que ver primero como tener conciencia de qué es lo que eso es lo que está pasando pero también si te fijas yo creo que hay un discurso no solamente en los diseñadores sino que en todo tipo de profesionales que cuando se despolitiza la acción profesional sobre todo en el gobierno para mí es un signo muy claro de que se está avanzando hacia otro tipo de ejercicio del poder que para mí tiene que ver con guiarse por definiciones más estructurales o sea por decirlo de alguna forma si es que tú no ejerces el poder alguien otro lo va a ejercer por ti y en ese sentido si es que los diseñadores o cualquier profesional para mí yo no creo que esto sea un problema de los diseñadores yo creo que cualquier profesional involucrado en el desarrollo de políticas públicas que no tiene claro que lo que está haciendo es una acción política es para mí problemático y en el caso del diseño que es algo algo nuevo yo creo dentro de este campo yo creo que se profundiza porque hay un discurso en torno al diseño que pareciera que fuera neutro pareciera que fuera neutral y hay mucha literatura que dice oh que te da cuenta que el diseño efectivamente cumple un rol político en los procesos de innovación pública pero a mí me parece eso que es bastante obvio ahora pero para ser bien claro tú puedes que sea político no significa que sea de izquierda o de derecha significa que puede hacer de cualquier signo y eso me parece que está bien cada uno define para qué lo ocupa lo que me parece problemático es no estar consciente de que eso es así y eso es complejo pero eso pasa en todo orden de cosas o sea si eres médico si eres científico si eres ingeniero es lo mismo no me parece que sea tan distinto es verdad bueno decime qué te ves haciendo en el futuro me quiero volver a Chile en algún minuto no sé en algunos años tengo que devolver mi beca un par de años más me vine con una beca beca Chile que me da me dio tiempo para terminar mi doctorado después me dan un periodo de gracia y quiero volver y en Chile nada ya armé una compañía con los mismos como te decía con los mismos compañeros con los que hicimos con algunos de los compañeros con los que hicimos temas académicos pero me gustaría definitivamente poder meterme en política de una forma un poco más estructural pero no sé estoy bien abierto al futuro ¿qué sería meterse en política de una manera más estructural? no sé me gustaría por ejemplo conocer en Chile ver si se puede hacer algo más a nivel local me gustaría poder meterme hay tantas reformas al Estado que se rellen a hacer yo creo que lo del laboratorio de gobierno fue un primer ejercicio me encantaría meterme más en otros temas a eso me refiero si estoy en Chile yo creo que efectivamente hay una oportunidad grande de poder aportar en distintas dimensiones muy bien ¿y qué te inspira en este momento? ¿qué estás leyendo? ¿qué te gusta? estoy leyendo la biografía de Freud que la acabo de empezar a leer como me metí en este tema de salud mental y como que me di cuenta que muchas de las teorías que están detrás de lo que estoy haciendo tienen que ver con psicología cognitivo-conductual digamos con teorías cognitivas-conductuales me he acercado de a poco al psicoanálisis que es como bien contraria a esa teoría entonces he estado leyendo un poco como del otro lado para poder hacer un poco la crítica de lo que estoy haciendo y nada es súper interesante me declaro un ignorante en psicoanálisis estoy partiendo ok súper interesante muy bien muchísima suerte y muchas gracias por la entrevista gracias a ti me encantó cuando Nicolás nos recuerda que hay una forma de conocer del diseño nosotros los diseñadores intervenimos la realidad y con eso cambiamos lo que pasa si estudiamos todo ese cambio entendemos un fenómeno de una manera muy diferente que si hacemos entrevistas o solo observamos por eso es vital que estemos ahí no solo antes de diseñar algo para entender lo que tenemos que hacer sino después para entender qué pasó qué contribución tuvo y cuál fue el impacto cómo cambiaron las prácticas qué hace la gente diferente ahora por ejemplo si quisiera hacer de este podcast una herramienta de investigación en diseño tendría que estar investigando cómo los diseñadores aprenden de manera informal a través de nuevos medios sobre el diseño social o cómo se puede facilitar un encuentro entre diseñadores viviendo en la diáspora y otros en sus países de origen y entonces esto que ahora es solo una producción de contenidos en audio sería una herramienta